Sí, mirá, es un trabajo coordinado entre varias instituciones, tanto provinciales, nacionales, provinciales y municipales. Desde las distintas áreas hemos tratado de acercarnos a cada poblador, a cada vecino. Se realizó dentro de lo que es Cuesta del Ternero, seis reuniones, donde se participaron distintos funcionarios en las distintas reuniones, justamente para acordar y priorizar las necesidades que tenían los pobladores. Entonces, básicamente todos coincidían que lo prioritario era justamente la alimentación para los animales, que de hecho ya se empezó a dar respuesta a través de la gestión que hizo el intendente a provincia, ya el tema fardos y maíz partió, que era lo que demandaban en mucha cantidad los vecinos, ya se está pudiendo dar respuesta en eso. De hecho, en la última reunión donde participamos tanto el intendente como sus funcionarios, se pudo coordinar la creación de distintas comisiones entre los vecinos, como para hacer la parte logística y la parte más operativa con mayor facilidad y celeridad, para que cada uno pueda tener y obtener el recurso necesario para sus animales. A la par, también estuvimos realizando visitas en forma domiciliaria, con desarrollo social de nación, desarrollo social de provincia y de municipio, justamente para evaluar las situaciones de vulnerabilidad social que estaban atravesando algunos vecinos. A men de la necesidad de alimento para los animales, también habían situaciones de salud, situaciones de adultos mayores, situaciones de discapacidad que tenían que ser abordadas desde distintos espacios institucionales, desde desarrollo social, así que pudimos también tener un contacto directo con los vecinos y gestionar tanto subsidios como ayudas sociales de urgencia a provincia y nación, y también la asistencia inmediata desde desarrollo social del municipio a estos vecinos. Bueno, así que hay mucho trabajo por delante, sabemos, esto se ha podido coordinar en estas últimas semanas, que es muy importante la ayuda, como indicaba, para los vecinos que están necesitando cuestiones económicas que no pueden resolver por la situación que están atravesando, no se les ha quemado a muchos prácticamente todo su campo, y además el tema de los animales, bueno, un sector muy productivo, ¿no, Laura? Sí, sí, que justamente lo más afectó el tema de la alimentación de los animales. Después va a seguir, obviamente, el proceso de trabajo en cuestiones de alambrado y demás que se necesitarán, ya los técnicos están haciendo una evaluación de daños también, esto es importante destacar, que hubo un trabajo en conjunto, tanto de gobierno nacional, provincial y municipal, para abordar esta temática, esta problemática, y desde producción de provincia, justamente pusieron todos los técnicos desde INTA también, como para hacer un relevamiento y un acompañamiento también a los productores. En cuanto al barrio El Mirador, que fue también uno de los barrios afectados, si bien no hubo, no se quemaron estructuras o viviendas, tuvieron, se le quemó la manguera, hubo una situación que tuvieron que quedarse sin agua por unos cuantos días, entonces desde el desarrollo, desde el municipio, también el intendente nos pidió que podamos cubrir esas necesidades, mandamos con el camión cisterna agua, agua potable, tuvimos comunicación, de hecho tenemos dos compañeros municipales que viven ahí, así que la comunicación era continua y constante para ver qué necesidades tenían, y después el intendente gestionó a través de provincia, a través de desarrollo social de provincia, la colaboración de metros de mangueras que les hacía falta justamente para terminar de resolver el caudal de agua que llegaba al barrio. Claro, el tema del agua es fundamental porque es todo de vertientes, porque es sectores que prácticamente no hay pozos de perforación, y se manejan con los arroyos de la región, entonces eso se contaminó, ¿cuál es la situación, Laura? ¿Qué se sabe del tema de agua? Tal cual, en realidad la manguera específicamente en el barrio El Mirador, por el incendio fue afectada, se quemaron varios metros, algunos pudieron rescatar a los vecinos, otros metros se pudieron autogestionar, porque la verdad los vecinos están muy bien organizados en ese barrio, y con apoyo del municipio se pudo gestionar también a provincia los metros de mangueras que hacía falta como para terminar de resolver, y ahora en este momento ya tienen restablecido el agua en el barrio. Laura, ¿esta semana tienen un nuevo encuentro con los vecinos? Esta semana, sí, se planificó tener una nueva reunión justamente para seguir diagramando lo que va a ser la logística, la entrega de los 4.000 fardos y los 35.000 kilos de maíz partido, que es lo principal que llegue a los pobladores para que puedan alimentar a sus animales, así que esta semana volvemos a tener una nueva reunión.